Bueno, estamos en Badajoz. Badajoz, echamos combustible y vamos a mover otra vez el tema del techo, a ver hasta dónde aguanta. Ahí está. Seguramente voy a tener que volverlo a poner, porque la situación... Está trabado, sí. Las situaciones de lluvia, tormenta eléctrica en Portugal. Pero bueno, vamos a ver. Cada hora de sol... Cada hora de sol se disfruta. ¿Cómo hago para doblar acá, no? ¡Qué buena pregunta! No sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir doblar? No tengo idea. ¿Qué hace esto? A ver, me dice que doble, que siga, no doblar para allá, no lo sé. Bueno. Qué bueno, me compré unas galletas brutales. Pero ahora vamos a comer unas bifanas. Unas bifanas son unos sanguchitos, como una especie de lomo de cerdo en Portugal, que están de muerte. De muerte. Esas cosas maravillosas que hay en la gastronomía. ¿Esto qué pasa? Verde. La chica dobló total. Nosotros somos un poco menos... Menos desastre con las normas de tránsito. Bueno, a ver, mochila, por acá. ¿Estoy peinado? ¿Estoy peinado? Bueno, se lo ve complicado el tema, ¿eh? A ver, ¿qué teníamos en música acá? No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para la vuelta de volver a subir mejor ya no sé cómo estará esto. Gracias. 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 Gracias.